¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región de México, Centroamérica y el Caribe. Y pues siguen los pronósticos indicando que vamos a tener la inclusión de una depresión aislada en niveles altos, es una dana que va a interactuar con aire marítimo tropical, cuestiones en superficie que van a también influir para la formación de tormentas con granizo, turbonadas, incluso hasta tornados, sigue el tiempo severo en México, ya se han registrado granizadas importantes, algunos tornados y esto al parecer va a continuar, incluso podría intensificarse, esta es la carta de pronóstico para este miércoles, varias vaguadas y líneas de convergencia se van a estar formando sobre la parte noreste, oriente y sureste de México, Golfo de México también, esto asociado a la convergencia de humedad y también en niveles altos va a empezar a ver esa situación de esta depresión aislada, es una vaguada a niveles superiores va a aislar una depresión y esta situación se va a ir metiendo hacia el centro del país, estabilizando e interactuando con sistemas en superficie generando mucha lluvia, también pasa una onda del este centroamérica que va a estar metiendo humedad al sureste del país, en combinación con efectos orográficos y térmicos de la zona, pues generando tormentas sobre la región, esta es la simulación convectiva para este miércoles, tormentas severas para la región noreste de México, de nueva cuenta Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas podrían tener granizo, granizo significativo, posibles tornados, rachas de viento fuerte, lluvia intensa, en lo que esta zona inestabilidad a niveles superiores se va a ir metiendo, poco a poco vayan estabilizando todo el noreste y oriente del país, fíjense ustedes la fuerte convección que se estaría dando sobre esa región, también en Veracruz, centro del país, algunas tormentas al final de la tarde, en los estados del sureste, Chiapas, Tabasco, Veracruz y también en la península de Yucatán, una vaguada térmica, el paso también de una onda del este y pues todas las condiciones que se dan van a seguir generando precipitaciones importantes, aquí está la simulación de rayos de actividad eléctrica, fíjense ustedes como en el noreste a partir de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, tormentas severas se estarían dando en este día y hay que tomar muchas precauciones, después todo se juega hacia la región oriente, centro, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, incluso le podría tocar a la ciudad de México, Estado de México, vemos igual Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Yucatán, Campeche, Quintana, así como Guatemala y Belice, toda esa región va a estar muy inestable desde hoy y va a volverse todavía más inestable, este es el pronóstico de vientos en niveles superiores de la atmósfera, temperatura y humedad, pues puede verse aquí como en los próximos días esta depresión aislada de niveles altos se va a mantener sobre el centro del país, fíjense, tiene un núcleo frío de hasta 10 grados bajo cero, esto claro a una altura de aproximadamente 5 mil metros, lo que quiere decir que el potencial de tormentas severas es grande y sobre todo las granizadas, vemos que también arrastra mucho humedad y estabiliza toda la zona, interactúa con sistemas tropicales, hace que genere más convergencia y humedad y fíjense península de Yucatán, los países de Centroamérica, los países del sureste del país, centro del país, noreste del país, de verdad que es una bomba convectiva este sistema, esta interacción entre sistemas de latitudes medias y tropicales, aquí está la carta de pronóstico para el jueves, cuando se empezaría a poner más intensa la costa, ya va a pasar una onda del este al sur de México, de Alejandro se prometió en humedad hacia lo que es Oaxaca, Chiapas, también se espera que la baguada monzónica se levante, en niveles altos pues vamos a tener este sistema de generar inestabilidad y se esperan más tormentas desde la parte noreste, centro, oriente y sobre todo sureste de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca de nueva cuenta, con lluvias torrenciales, posibles granizadas, también la península de Yucatán y Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, también podrían tener una condición importante para el viernes, más de lo mismo, se viene a agregar una onda del este a Centroamérica, generando tiempo severo, tiempo severo con granizo, viento fuerte, turbonadas para Yucatán, para los países del norte de Centroamérica, Guatemala y Belice particularmente, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca también con la misma situación, ahí se estaría concentrando la divergencia, la inestabilidad y van a seguir las granizadas, el tiempo severo, así que hay que tomar precauciones, porque el sistema va a estar semiestacional, en niveles altos y abajo va a estar recibiendo humedad, calor y esto va a mantener la fuerte convección, posibles inundaciones, encharcamientos, así que estén atentos de los avisos que emiten las autoridades, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Pinta con Confianza, Pinta con Verel, Los Chopos, Pasión por el Helado, Dinero Inmediato, Tu Aliado Efectivo, Construir Comienza en ConstruPack. ¡Gracias!